Yo sé que vos sabés quisiera estar ahí, disimulado entre los otros invitados mirándote cumplir años por primera vez, destapando una sidra fresca en el verano Yo sé que vos sabés, no lo voy a decir, no quiero que te sientas triste en tu cumpleaños Yo sé que vos sabés que quisiera estar ahí, mirándote romper el papel de mi regalo Yo sé que vos sabés, no lo voy a decir, no quiero que te sientas triste